Buenos días, muchas gracias por acompañarnos, no sé si están siguiendo y conectando más personas ahorita. Perdón, se me va a perder la cámara, aquí estoy bienvenido. Buenos días, mi nombre es Sergio Bravo, de Comunicación Electrónica Sistematizada, de aquí dándole la bienvenida. Buenos días a todos los que nos están saludando por ahí, estamos viendo en el chat, tenemos un chat en el cual ustedes pueden hacer sus preguntas durante esta plática que vamos a tener. Sobre ventas, ¿verdad? No vamos a hablar de productos en sí, vamos a relacionar más que nada técnicas de ventas o más que técnicas de ventas, hábitos de ventas que tenemos que tener nosotros en este medio, ¿no? ¿Qué reglas debemos tener o procurar al momento de estar con un cliente en mi forma de tratar a las personas, ya sea por este medio electrónico, de manera personalizada? Todo suma, todo suma para lo que viene siendo una parte importante que es lo que queremos todos, que es el cierre de ventas. Sí, el día de hoy vamos a tener esta presentación. Muchas gracias, le sigo dando las gracias por acompañarnos. Creo que vamos a tener una plática muy, muy padre de esta parte de ventas. Es una presentación muy completa desde los pasos de las ventas y cómo debo yo actuar en la parte de ventas. Ahí está el ingeniero Miguel Sánchez que nos está acompañando desde las oficinas de CES. Va a estar con nosotros Jessica Mendoza de la parte de fábrica de Jaitera, que es la que nos va a ayudar aquí con la parte del curso. Sí, ella es la que nos va a estar ayudando en esa parte del curso para que estemos en esta dinámica, ¿no? Bueno, este, no sé, Jessica, ahí se está conectando, ahorita va a prender su cámara ahí. Ella es la que, ahí está Jessica, ya se, ya prendió su cámara. Ahí estamos, este, en esta parte de ventas. Este, vamos a empezar este callecito que está muy padre. La verdad, vamos a interactuar mucho. Queremos mucho de su participación. Créanme que hay tips muy buenos. Les digo que hay que cometirlos como unos hábitos. Más que nada no son técnicas, son los hábitos de las ventas, ¿no? ¿Qué debo seguir yo? Cuando los hago hábitos, pues todo se me va a desenvolver más rápido y voy a poder llegar a mis objetivos de manera más fácil. Y vamos a comenzar esto con una lectura. La venta como profesión. La profesión más antigua del mundo no es la prostitución, son las ventas. Tomemos en cuenta que para el primer acto de prostitución tuvo que haber antes suceder un proceso de compra-venta. Vean qué tan antiguas son las ventas. Es un proceso muy antiguo. Si él tiene el estigma de que el vendedor es manipulador, que vende algo que no necesitas, hoy en día el estigma debe ser cosa del pasado. El vendedor profesional de hoy contribuye a la ampliación del mercado y no se dedica solamente a quitarle el negocio de la competencia, ni pide favores a sus clientes. El vendedor debe ser un analista de los problemas del cliente y se convierte en un consejero y en un guía. El vendedor diagnostica, identifica problemas y propone soluciones. El vendedor localiza a las personas que necesitan sus productos o servicios y tiene que descubrir o crear la demanda y a veces despertar un deseo. Esa es la profesión de las ventas, una lectura de la profesión más antigua que vienen siendo las ventas y es algo que queramos leerles y compartirles para empezar lo que viene siendo la presentación. Como ven ahí, el papel de vendedor ha cambiado mucho del concepto que se tenía. Ahora nosotros somos, podemos convertirnos en consejeros del usuario final, que es lo que al fin nos buscan, para eso nos buscan. Y más nosotros en este mercado que estamos de la radiocomunicación, créanme que vendemos algo muy especializado. Nosotros somos los que debemos encontrar o ver la manera de cómo nuestro producto encaja para una necesidad. La primera que es y una muy importante que es la comunicación al instante. Esa es la solución que debemos tener nosotros en mente, que le vamos a dar a nuestro cliente. ¿A qué nivel le vamos a dar? Pues dependiendo de las necesidades de cada usuario, ¿no? Va a ver quién quiera una comunicación básica, va a querer alguien que quiera una comunicación a distancia, de ciudad a ciudad, implementar sistemas de localización, unas coberturas a nivel mundial. Pues en fin, en este medio que estamos, créanme que es un mercado muy fiel, que es la radiocomunicación. Y pues es un mercado en el que nosotros podemos experimentar y dar consejos, pues de todo. Tenemos un producto que es muy variado. No cualquiera vende este producto. Es muy cierto. Por eso están ustedes aquí. Son especialistas en la venta de estos productos. Y pues vamos a ayudar a nosotros en unos pequeños pasos o tips que tenemos que dar. Aquí ya le pido a Jessy, por favor me acompañe para que empecemos con lo que viene siendo la presentación. Ella va a poner una presentación de PowerPoint. Yo no me despido. Yo voy a estar junto con ella dando esta presentación. Ella ahorita nos va a acompañar aquí. Vamos a empezar primero con lo que son las siete reglas de las ventas. Algo de hacer con lo que empezamos. Y luego seguimos con otra presentación. Todos nos escuchan bien. Creo que todos están bien. Vamos a comenzar. Les digo, hoy tenemos el chat. Cualquier pregunta que irá leemos inmediatamente. Y con todo gusto. Saludos. Ahí nos mandaron desde Mexicali. De radiocom de Mexicali. Muchas gracias. Bueno, la música la pone el ingeniero Joaquín. Es el encargado de sonido. Y es el que pone la música muy bien. Bueno, Jessica, comenzamos, por favor. Ok. Muchas gracias, Sergio, por la presentación. Muchas gracias a todos ustedes por estar esta mañana. Gracias a Cés por invitarnos, por hacernos parte de esta serie de webinars que han estado dando a lo largo de estas semanas. Y ahorita estamos cambiando la dinámica. Vamos a hablar de ventas. Después de que algunas semanas hemos estado hablando sobre producto, bueno, pues hoy vamos a dar unos tips de ventas y atención a clientes. Ok. Vamos. Antes de comenzar, me gustaría pedirles el apoyo de que en una hojita que tengan al lado, por favor pongan un objetivo de venta a corto plazo. Corto plazo es de aquí a diciembre, más o menos. Que sea medible, que sea cuantificable y que sea real. Por ejemplo, puede ser que yo tenga un objetivo de vender 25 radios por mes de aquí a diciembre. O tener 5 clientes nuevos al mes de aquí a diciembre. Ustedes lo van a poner y más adelante les voy a dar un tip que nos va a ayudar, alguna estrategia para poder llegar a ese objetivo. Ok. Bueno, pues comenzamos. Voy a compartir la pantalla. Permítanme un segundo. Ok. Listo. Ahí la pueden ver. Sí, ahí está. Perfecto. Voy a cambiar todo para acá. Bueno. Está la pregunta. ¿Qué debo saber manejar como vendedor? Vamos a hablar de los 7 pasos de ventas, de los cuales son conocimiento del producto número 1 y principal, conocimiento del prospecto, generar acercamiento o contacto, establecer sus necesidades, presentar el producto, técnicas para el cierre y finalmente posventa. Bueno, vamos a comenzar con el conocimiento del producto. Es el número 1 y el más importante definitivamente. ¿Por qué? Porque, vamos a cambiar aquí la pantalla. Porque si yo no sé, yo puedo ser muy buen vendedor, muy buena vendedora, pero si no conozco el producto voy a titubear. Y entonces, esto va a generar que el cliente no tenga confianza, porque se supone que yo soy la experta en el producto. Yo le voy a explicar a él para qué le va a servir, cómo le voy a crear una necesidad de mi producto. Entonces, debemos de ser empáticos, debemos de ser, debemos de utilizar palabras coloquiales, palabras comunes que el cliente nos puede entender. Y tan sencillo como contestar esas preguntas de, ¿qué es? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y cómo le va a beneficiar al cliente? ¿Qué es lo principal? Por favor, evitar decir tecnicismos. Nosotros en la radio sí lo asustamos y lo podemos entender, pero ellos no. Entonces, y más que el cliente perciba que yo sé mucho, va a decir, no, pues es que no le entiendo nada. O sea, me está hablando de kilohertz, de megahertz, de pseudo trunking, y yo no entiendo nada de eso. Entonces, va a perder el interés. Entonces, el conocimiento del producto, tenerlo, saberlo, saber también y conocer a nuestra competencia. Es muy importante saber el radio que yo estoy ofreciendo, saber en la competencia también las características de los otros y los beneficios que tiene mi equipo, porque algunos clientes conocen marcas diferentes a las que yo manejo. Entonces, yo tengo que saber cómo elevar o poner más arriba mi producto que los demás. Nunca se debe hablar mal de la competencia. Ese es un facto también muy bueno que debemos de considerar. Pero sí hablar de los beneficios de mi producto o de los productos o servicios que yo brindo. Entonces, primer punto, conocimiento del producto al 100%. Y más, como Jaitera, nosotros manejamos diferentes niveles de producto. Tenemos desde los más básicos, los análogos, hasta el más básico digital, sistemas. Incluso tenemos lo que es el Smart One. Segundo punto, conocimiento del prospecto. Yo ya sé, yo ya manejo muy bien mi producto al derecho y al revés. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Conocer a mis prospectos. Ahorita, hace más o menos como unos dos años, todavía era muy factible que llegaran los, por internet nos llegaran clientes preguntando por nuestro producto. Eso es muy bueno, porque quiere decir que ya está interesado en mi producto. Ya no tengo que hacer la labor de hacer que necesite mi producto. Pero también ya hay mucha competencia. Un triunfo que podrían tener ustedes si es que tienen estos contactos que llegan por internet, es que los atiendan en menos de cinco minutos. Ustedes atienden a su cliente antes de cinco minutos, tienen un 70% de poder cerrar la venta. Si se tardan más, bueno, pues ahí hay más distribuidores que están dando ese servicio por internet. El otro punto, cuando el cliente no me busca, yo tengo que salir a buscarlo. Tengo que hacer la prospectación. ¿Cómo la vamos a hacer? Debemos de conocer a nuestros candidatos. Otro tip que les puedo dar es que la radiocomunicación se usa mucho en lo que es la industria de alimentos y en la industria de la seguridad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a buscar que haya cerca de donde está mi oficina, e investigar qué empresas existen. Por ejemplo, yo estoy en Tisayuki Hidalgo. Yo sé que hay una zona industrial. Yo me puedo ir, ir a checar las empresas, tienen su nombre afuera. Ya todos tenemos sitio web, o la mayoría de las empresas tienen sitio web, y puedo investigar qué productos venden. Más o menos yo ya vi que es una planta, o sea, que sí pueden utilizar nuestros equipos de radiocomunicación. Incluso, podemos llegar a ver si afuera de la empresa, bueno, el de seguridad trae radio, o está usando celular, ¿no? La prospectación es muy importante, y no muchos le invierten a la prospectación. Quieren que los clientes lleguen. Yo sí les sugiero que tenemos que salir a buscar a los clientes, y crearles esa necesidad. No sé, Sergio, ¿quieres agregar algo aquí? Pues es muy importante esta parte que nos está diciendo, ya sé que en la parte de prospección. Digo, pues ahorita todos tenemos un conocimiento de mercado. Lo que creo que también queremos tener esta parte de prospección son los medios por los cuales nos tenemos que difundir ahora. La semana pasada vimos un curso de redes sociales. Yo creo que también esa parte tenemos que explorar bastante quiénes están en las redes sociales. También por ahí podemos encontrar prospectos, o sea, cómo consultan ahora la información de los productos. Comunicación, pues es algo muy esencial que todo el mundo necesita, y tenemos que buscar nosotros la manera de cómo buscar esos prospectos. No solamente, pues una muy buena es ir a visitarlos físicamente, la otra también es utilizar las herramientas actuales, ¿no? Ya sea por medio de mi página de internet o las redes sociales. Hay que enfocarnos en esa parte de ahí para aumentar lo que vienen siendo los prospectos. Algo muy importante que se mencionó desde la lámina anterior, el conocimiento del producto. Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros en cuenta ahí? O lo que muchas veces hacemos, bueno, en lo personal, es tratar de explicar de manera más, de cómo le va a solucionar mi producto la necesidad del cliente, ¿no? Porque nosotros sabemos de megahertz, de watts, de sensibilidad, de atenuación. Pues el cliente me dice, yo lo que quiero es hablar. O sea, ¿cómo me solucionan mi problema para comunicarme de un lado a otro? Ah, mira, pues con esos equipos, te voy a poner un equipo que vamos a poner, por ejemplo, ¿cómo le explicamos si hay una repetidora un cliente? O sea, ¿por qué me sirve que me pongas una repetidora? Yo no sé qué es una repetidora. Bueno, pues hay que irnos a ejemplos muy vanos como, ah, mira, ¿te has visto cómo se propaga la señal de televisión? Sí. Que en los cerros hay unas antenas donde se llega la señal de televisión a todos lados. Sí. Exactamente es lo mismo. Yo voy a poner un equipo como un transmisor de televisión y te va a cubrir todo lo que ves desde ahí, desde ese cerro, lo que vas a tener de cobertura de radio. Es donde tú te vas a poder comunicar con tu sistema. Es uno de los ejemplos, ¿no? Que podría decirles también que se cubren las necesidades. Pero en la parte del prospecto, yo creo que es muy importante a quién le voy a vender. Pues hay que explorar todos los medios de comunicación que ahorita, incluyendo redes sociales. Sí. El mercado es muy amplio, la verdad. O sea, todo el mundo requiere comunicación desde un valet parking para comunicarse con los que están trayendo los carros hasta empresas que requieren la comunicación a nivel nacional. Y pues todos tenemos esas soluciones a la mano, ¿verdad? Y muy importante, pues ampliar nuestro panorama de productos, ¿verdad? Como decíamos ahorita, el vendedor ya es un guía. En la lectura que les dimos ahorita es un guía de la solución de productos. Y yo creo que tenemos que aprovechar esas herramientas. Continuamos. Perfecto. Listo. Pues vamos a continuar con el siguiente punto. Que es generar acercamiento o contacto con nuestro prospecto. ¿Cómo lo podemos hacer? Vía telefónica, correo electrónico, citas en frío. Y ahorita, pues por la pandemia, conferencias, ¿verdad? Como lo estamos haciendo ahorita. Es fundamental que perdamos el miedo. Realmente, si nosotros vamos a prospectar y no tenemos ningún conocido que nos haya hecho el contacto con esa empresa, tenemos que tomar el teléfono y hablar con la recepcionista. No, no tengan miedo. El no ya lo tenemos y eso se dice en ventas. Tenemos que buscar el sí. Puede ser que yo sea muy llamable. La realidad es que yo llamo, me presento. Mi nombre es Jessica Mendoza. Le estoy hablando de Jaitera México. Y yo sé que ustedes ocupan equipo de radiocomunicación. Me gustaría hablar con el encargado de compras o con el dueño. Posiblemente, la recepcionista me comunique con el de compras o no. Si no es así, yo pediré el correo electrónico. Oye, ¿me puedes, por favor, dar, proporcionar un correo para yo mandar mi información? Y sí nos lo dan. Generalmente, no nos dicen que no. No son llamadas comunes. Realmente, las citas en frío, muy poca gente lo hace. Pero sí podemos tener muy buenos resultados con ellos. El contacto telefónico es importante. Y es fundamental que el cliente logremos una entrevista, logremos una cita, cara a cara. En este caso, podemos hacer, pues, una cita por Zoom. ¿No? Ahorita que está muy de moda todo lo de Zoom o GoToMeeting o todas las plataformas que podemos utilizar del internet. ¿Ok? Después de ya generar la cita, bueno, pues, vamos a estar con ellos y vamos a tratar de establecer sus necesidades. Entonces, yo solicité la cita o ellos me buscaron. Entonces, yo ya llegué a la cita. ¿Qué tengo que hacer? Es cerrar mi boquita y abrir mis oídos. Vamos a escuchar todo lo que nos pueda decir el cliente. Aquí ocupamos lo que son preguntas abiertas o cerradas. Generalmente aquí, para detectar y establecer las necesidades, vamos a ocupar las preguntas abiertas. ¿Qué es? Que yo le voy a pedir, oiga, ¿y usted qué opina sobre la comunicación que tiene actualmente entre almacén y logística? Y él va a empezar a decir su speech. Voy a dejar que me dé información. Cuando yo quiero que el cliente solo me conteste sí o no, son preguntas directas. Puedo, no, no puedo ponerme yo solita el pie, decirle, oiga, ¿y usted ocupa equipo de radiocomunicación? ¿Cree que es necesario? Pues me va a decir que no. No puedo, tengo que escoger muy bien las preguntas que le voy a hacer para yo obtener mi información, ¿ok? Y lo más importante, y lo vamos a tocar más adelante en atención a clientes, es escuchar. En venta siempre tenemos que tener los oídos abiertos y escuchar las necesidades del cliente. Porque en la plática nos puede dar claves, nos puede decir cositas importantes, que nosotros ya con el feeling y con el día a día podemos utilizarlas en nuestro favor. Nunca en nuestra contra, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso sería establecer sus necesidades. Ya que establecí sus necesidades, nos vamos a ir al siguiente punto, que es presentar mi producto. Yo también debo de ser realista y presentarle producto que realmente necesite. Yo conozco mis productos, y a mí me encantaría vender siempre la serie 7, la serie 9, un Smart One. Claro, o sea, a todos nos gustaría. Pero debemos de ser honrados y debemos de inspirar confianza al cliente. Yo creo que si este cliente necesita BD-506, no tengo por qué meterle una serie 7. O si es un cliente de verdad que solo necesita comunicación a corta distancia, bueno, pues le voy a meter un radioanalógico. Nosotros debemos de tener el feeling y decirle exactamente lo que necesita, no lo que yo quiera vender, sino lo que él necesita comprar para tener un mejor funcionamiento en su empresa y obviamente generar dinero. Entonces, en esta parte, bueno, ya vamos a presentar nuestra propuesta. Puede ser algo sencillo. Incluso en la misma entrevista previa, podemos decirle más o menos qué radio podríamos recomendar. También llevar equipo, lo que hacen muchos de ustedes y es muy buena práctica, llevar un par de radios y esas que mira, pruébalos, chécalos y ahí van haciendo pruebas también con el producto. En la parte de presentar el producto, no necesariamente que sea un producto en PowerPoint, ¿verdad? También pueden ahí ampliar la parte, como ustedes invierten en Demos, como distribuidores, pues también llevarle los equipos, y decir, mira, prueba este par de radios, si no te gusta, pues, entonces no es lo que tú necesitas, necesitas un radio de más alto nivel. Esto también sirve mucho. Como tip, ahí nada más. Sí, claro, claro. Es como ustedes lo elijan. Como dice, muchos presentan PowerPoint, muchos llevan la demostración física, que la verdad es fundamental. Les encanta ver cómo habilitas, deshabilitas un radio, cómo se pueden comunicar en la planta, digo, hacer las pruebas. Ustedes ya van a ver lo que necesitan para presentar su producto. Ahí también podemos entrar un poquito en la cotización, pero cuando nosotros enamoramos al cliente con el producto, el precio es ya un poquito lo de menos. No, es importante, es igual de importante, pero si saben que ese producto les va a ayudar bastante, el costo ya después lo vamos a negociar. Aquí seguimos con la técnica de cierre. Es aquí donde entramos en la negociación de precios, tiempos de entrega, dónde te voy a entregar. Ya que el cierre es un resultado lógico de todo el proceso que llevaron. Conocer al cliente, saber sus necesidades, hablarle de sus necesidades. Y ahorita vamos con lo que es el cierre. Para el cierre necesitamos saber cómo cerrar. Esta parte, hay vendedores muy buenos que llevan todo, la prospectación, visitar al cliente, sacan citas, son constantes, pero al momento de llegar al cierre, se desmoronan, porque les da miedo perder, a lo mejor ya hicieron una relación de amistad con el cliente. Porque puede ser que llevaron años, o llevaron meses en el proceso de la venta. Y les da miedo, incluso, si quiera mencionar, oiga, ¿me va a comprar? Entonces, hay que quitarnos ese miedo. Y lo que podemos hacer es resumir todos los beneficios que mi producto le va a dar. Es decir, si yo estoy viendo que está perdiendo mucho tiempo en la logística, porque no encuentran al repartidor, bueno, yo, resaltar ese beneficio con el equipo de radiocomunicación, inmediatamente usted va a saber en dónde está. A lo mejor yo le estoy proponiendo un sistema de GPS. Resaltar los beneficios de mi producto. Ser directo, preguntar por el negocio siempre, ser conciso, no desviarnos, porque a lo mejor el cliente empezó a investigar en internet y vio otros equipos, vio unos equipos incluso más caros. Hay que traerlo a donde nosotros ya detectamos lo que necesita. Nosotros somos los expertos. Entonces, no hay que divagar y hay que aterrizar al cliente en lo que ya le propusimos, porque si no, eso va a hacer que otra vez empieces el ciclo. Entonces, hay que saber detectar ahí y jalarlo a lo que ya le propusimos. Cierre con confianza. Aquí tenemos que cerrar con confianza. O sea, él no ya lo tenemos, como les dije anteriormente, vamos por el sí. Y va a ser una gran satisfacción cuando ustedes cierren esa venta. Hay que utilizar los silencios. Nosotros ya hablamos, ya explicamos. Entonces, hay que darle un momento de silencio para que él me diga, sí, te compro. Y finalmente, afirmar la decisión de compra. Ya que él nos dijo que sí, vamos otra vez a resaltar sus beneficios. Vamos a ser un poco repetitivos, pero eso nos ayuda para que el cliente se quede con la idea de que compró. No que yo le vendí. Él compró y él encontró, pues, el mejor producto para la necesidad que tiene. Ahora, esta parte, les voy a hablar un poquito de los tipos de cierre que existen. A lo mejor muchos de ustedes ya lo hacen, ya lo están haciendo. Hay un cierre que es el directo. ¿A qué me refiero con el directo? Y yo creo que muchos lo aplicamos cuando le decimos, todavía no nos da el sí. Todavía no nos da el sí del cierre. Entonces, ahí yo le voy a decir, entonces, le voy a entregar los equipos aquí en su oficina o gusta que se los mande a su almacén. Ese es un tipo. De cierre y psicológicamente, pues, si estamos utilizando la magia de la psicología. Entonces, ahí tal vez nos pueden, no, ¿sabe qué? Yo creo que me los entrega aquí porque yo los quiero ver físicamente. Ahí estamos dándole un 99% de que sí quiere el producto. Hay otro cierre que es el alternativo. Supongamos que yo le ofrecí dos alternativas de dos equipos. Oiga, supongamos que del TC508 y del B506 se decide por el B506. Gusta también que le cotice lo que son los audífonos, los manos libres, porque me dijo que instala CCTV. Entonces, también ahí ya le damos pauta a que nos conteste. Sería como una pregunta abierta. Y sí lo utilizamos mucho. Hay otro que es el cierre de amarre. Es cuando nosotros al final de nuestra frase decimos, ¿no lo cree? Oiga, pues, esto le va a facilitar mucho para ya va a saber en dónde va a estar su vendedor. ¿No cree? ¿No es así? ¿No es verdad? También hay que utilizar frases que difícilmente nos pueda decir un no, sino nos va a decir un sí afirmativo. Tenemos que escoger muy bien las palabras que vamos a utilizar. Hay otro cierre que se llama de dificultad. Este también nosotros lo hemos, pues, puesto en práctica. ¿Y a qué se refiere? Cuando sí vemos que sí quieren comprar, pero no tienen prisa. O sea, que no, pues, sí, 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 lo necesito, pero, pues, dentro de dos semanas. Ahí lo que podemos hacer, por ejemplo, si es cierre de mes, decir, mire, lo que pasa es que este mes la fábrica está regalando un audífono o se puede llevar un radio adicional. Ahí vamos a utilizar las armas y lo que le podemos dar extra al cliente. Por ejemplo, esa técnica la usaron conmigo cuando me vendieron mi casa. Yo llegué y me dijeron, bueno, mira, si lo compras antes de medio año, tu casa, te vamos a regalar la cocina, te vamos a regalar un horno de microondas y una televisión. Pues, en automático dije sí. Ok, sí, está bien y firmé. Y así fue como me vendieron, me la aplicaron, ¿no? Un cierre de dificultad. Tenemos también un cierre por equivocación, que no es equivocación. Yo en la plática previa, en sus necesidades, me dijo que necesitaba los equipos instalados antes del 14 de septiembre porque los iba a necesitar el 15. Yo me voy a equivocar y le voy a decir, ok, entonces sus equipos los quiere instalados antes del día 20, ¿verdad? Él me va a decir, no, o sea, yo los necesito como para el día 13 porque ya los voy a ocupar el día 15. Entonces, ahí también estoy dando un cierre y me está diciendo, sí, sí te los voy a comprar. Y finalmente, hay un cierre que se llama Benjamin Franklin. Bueno, hay muchos cierres. Pero este cierre de Benjamin Franklin es en honor al presidente de Estados Unidos. Él utilizaba, él era un hombre de negocios, era inventor, era un hombre muy inteligente y él lo creó. Son las ventajas y desventajas. Entonces, cuando nosotros ya vemos que el cliente definitivamente está diciendo no a la venta, yo le voy a decir antes de retirarme, ¿me puede permitir unos minutos? Miren, esta hojita voy a dividir ventajas y desventajas. Por favor, escríbame el por qué no quiere mi producto. Mientras voy a hacer una llamada o me permite pasar a su baño y le damos tiempo a que le escriba. Generalmente nada más van a escribir una o dos objeciones. No van a tener más. Pero nosotros sí vamos a tener muchas ventajas porque nosotros ya estudiamos, nuestro equipo. Sabemos qué ventajas puede brindarle. Y eso nos permite rebatir el por qué no. Me puede poner ahí. Y la primera que escriban es la más fuerte. No, ahorita con la pandemia no hay mucho flujo. Sí los necesitamos, pero no hay mucho flujo. Entonces yo ya ahí voy a ver si le puedo dar crédito, si le puedo dar que me pague a uno o a dos meses. Nosotros ahí ya vamos a poder refutar esas objeciones y podemos rescatar la venta. Si de plano sí es algo que nosotros no sepamos, aquí vamos a aplicar lo que hacemos con nuestras parejas o con nuestro hijo o con nuestro hermano o nuestra mamá cuando nos peleamos. Que a los dos días se nos ocurre, ¡Ay, le debí de haber contestado esto! Tengo la respuesta correcta a lo que me di. Esto nos va a ayudar para un futuro también. A lo mejor sí, no cerramos, nos vamos con el no, pero vamos a estudiar la manera de cambiar esa objeción. ¿Ok? ¿Cómo ves, Sergio, estos cierres? Muy bien, muy bien. Sobre todo algo que me queda ahí muy bueno es que siempre guardar un asba con la manga, ¿no? Siempre tener algo ahí, no irnos con todo, todo ofertar todo de trancaso, sino ir escalonando nuestra oferta, ¿no? Creo que es algo muy importante también para un cierre, no soltar todo lo que tenemos, porque pues ya nos quedamos sin armas en un momento dado. Lo que hay que hacer es poco a poco ir escalonando ese cierre. Este, mire, aquí tengo el producto, tiene este precio de promoción. Ah, pero mire, ¿qué le parece? Nosotros sabemos todo lo que traemos de promoción, ¿qué pasa si le incluyo los audífonos? Porque miren, nos va a necesitar para esta parte. Ahorita la parte que tenemos de promoción son los accesorios. Con esto de la pandemia, pues, son muy necesarios para que cada quien tenga su accesorio individual. Les digo, siempre tener nosotros de las ofertas que tenemos disponibles, o no ofertarlas todas de trancaso, también nos puede ayudar en un cierre, porque tenemos haces guardados, que ya los tenemos contemplados, ¿verdad? Pero como a Jesse, como le hicieron con su casa, ¿verdad? Le dijeron una parte, pero tenía ya yo contemplado lo demás. Cuando vieron que titubeó un poco, mire, ¿qué le parece esto? Es como si lanzamos el anzuelo y lo vamos recogiendo poco a poco. Creo que estas técnicas de cierre son muy importantes. Si nos llevamos un no de un principio, pues, no quedarnos con ese no. Ya, pues, ya no, no. O sea, hay que regresar. A lo mejor no fue el momento adecuado con el cliente, no era la situación adecuada, pero a lo mejor al siguiente día ya está en otro plan y podemos cerrar. Nunca se queden con el plan de que no, pues, ya me dijo que no. O sea, siempre hay que ser, pues, nosotros en esta parte tenemos que ser un poco insistentes en esa parte, ¿no? Estar con ellos paso a paso para lograr lo que es nuestro objetivo, ¿no? Que es el cierre de la venta y el cierre completo, ¿verdad? Construir el pago, que es muy importante, ¿verdad? También, no solamente, ya, ya vendí, pero sí, pues, para qué hay que cobrar también, ¿verdad? Les digo, esa parte hay que trabajarla bien. En este mercado, como nosotros, pues, un ejemplo que pueda, nosotros tenemos promociones a ustedes que ustedes, pues, les hacen llegar a su usuario final, pero, pues, es poco a poco, ¿no? Ir poco a poco con el gancho de la venta. Le digo, un consejo que yo les doy es que no oferten todo de trancaso, váyanse por algo, lo primero, lo más básico, lo primordial, y luego ya le van aumentando, ¿sí? Que es la continuidad con la oferta de no tener un no, sino simplemente irle aumentando y el cliente decir, oye, pues, me estás ofreciendo muchas cosas, ya creaste hasta un compromiso y decir, pues, ya me está regalando demasiado como para no comprarle, ¿no? Así es. Bueno, pues, vamos con el siguiente punto, es el último, pero realmente, como dice la lámina, el 89% de los clientes de cualquier producto no vuelve a recibir una llamada telefónica de quien se los vendió. Esto es importante, a lo mejor nosotros podemos decir, no, yo sí lo hago. A lo mejor lo hago con ciertos clientes, pero no con todos. Es importante el servicio de postventa. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vendemos podemos seguir vendiendo consumibles, podemos seguir vendiendo baterías, antenas, incluso podemos ofrecer pólizas de mantenimiento preventivo o también de reparación. Entonces, es importante que cuando nosotros ya vendimos, a la semana, hablarle al cliente y preguntarle cómo va el sistema, cómo van funcionando los radios, a lo mejor nos decir, oye, todo va muy bien, oye, ¿sabes qué? Que me está fallando a lo mejor una batería de un equipo, no dura el tiempo que me dijiste, bueno, vamos a darle el servicio. Después de eso, hacer otra llamada a los tres meses, a los seis meses, sabemos que al año o antes del año, pues ya hay que cambiar esas baterías. Entonces, esas llamaditas nos van a servir también para seguir generando ventas. y lo mejor, que el cliente va a estar conforme con ustedes y aunque llegue a alguien que le venda los equipos a tres pesos menos, se va a quedar con nosotros porque el servicio que nosotros le estamos brindando es el mejor. La diferencia en este mercado, somos muchos los que vendemos equipos de radiocomunicación, pero la ventaja que tenemos es el servicio post-venta y el servicio y la atención que le demos al cliente. Eso van a regresar, aunque a lo mejor se vayan un poquito a otro lado, van a regresar porque el servicio que ustedes les están brindando es el mejor. Entonces, esta parte es crucial y a lo largo de los siete pasos siempre debemos de estar dándole seguimiento a todo lo que hacemos. Por ejemplo, en la prospectación alguien me dice, oye, ¿sabes qué? Que ahorita el de compras está de vacaciones. Regresa dentro de 15 días. Ok, yo lo apunto y dentro de 15 días voy a hacer la llamada. A lo mejor la cita me la pospusieron. Ok, voy a apuntar, llamar un día antes de la cita. En fin, tenemos que darle seguimiento a todo. Para todos estos pasos y más adelante atención a clientes, ya existen unos softwares en el mercado que ustedes pueden seguir que se llaman CRM que es gestión de servicio al cliente. Te va a ayudar en emitir alarmas. Digo, ya hay que modernizarnos, ¿verdad? Y estos CRM nos ayudan a darle seguimiento a todas las ventas. Somos muy buenos y nos vamos a acordar lo que hicimos hace una semana, incluso hace dos semanas. Pero yo no me voy a acordar lo que hice hace tres meses o cómo quedé con un cliente hace tres meses. Entonces, en estos CRM ustedes llevan paso a paso la atención de cada uno de sus clientes. Y la verdad, eso es una maravilla porque también son cumpleaños, fechas importantes, cuándo yo le tengo que volver a llamar. Si alguna de sus vendedoras les pregunta, oye, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a algún cliente? Ella les va a decir, ah, pues yo creo que la semana pasada. Y no, o sea, el cliente si le hablas te va a decir, me habló hace un mes o no, pues ya tiene como tres meses que no me habla. Vamos a tener un orden en nuestras ventas y eso es un plus y es bueno y pues vamos a aumentar ventas, ¿verdad? Entonces, hay que hacer hábitos, hay que hacer los hábitos más que nada, toda esta parte. Exactamente. Entonces, aquí terminamos los siete pasos de ventas. Si tienen dudas, si tienen alguna pregunta, alguna observación, con todo gusto en el chat, escríbanos y les vamos a ir contestando las preguntas. Muy importante esto del servicio post-venta, yo creo que es muy importante darle el seguimiento al cliente porque algo que también nos puede dejar esta parte del seguimiento es que ese cliente te va a recomendar con otro porque si mira, ¿sabes qué? ¿A quién le compraste los radios? No, pues a ellos, pero ¿sabes qué? Excelente, porque me hablan, están al pendiente de mí, ¿sabes qué? Me cambiaron una batería, me hicieron esto, todo ese servicio post-venta es una labor muy grande, pero en fin, va a redituar en más ventas, va a haber más ventas, ¿por qué? Porque, como yo les digo, todos los Oxxos te venden lo mismo, ¿a qué Oxxos es el que regresas? En el que te atienden mejor, ¿no? Porque todos están distribuidos de la misma manera, en cada lugar están las mismas cosas, pero ¿a dónde vuelves tú? A donde te atienden mejor, y créanme, pues todos vendemos radios, hay mucha gente que vendemos radios, que son especialistas, pero no tienen, muchos no tienen el servicio post-venta, que eso es algo muy importante que tenemos que tener, porque eso nos va a proyectar a otras futuras ventas o a otros futuros clientes, acuérdense, que un cliente contento te puede dejar dos o tres clientes futuros buenos para ti, un cliente que no queda contento, pues te va a generar, te va a quitar 10 o 15 clientes que nunca vas a poderles vender, eso es muy importante de este servicio post-venta, ¿sí? Y algo que nos tiene que dar miedo es esa parte, que el 89% de los clientes de cualquier producto no vuelven a recibir una llamada, es una llamada alerta para todos, ¿verdad? Si me había comprado nada más un radio, pues si, oye, ¿cómo te está funcionando el radio? ¿Qué hace falta otro radio? ¿Cómo lo estás utilizando? A lo mejor vamos a descubrir un sistema por medio de ese que era una persona que vino a reponer un radio de un sistema grande y llegamos y encontramos otra entrada para otro sistema mayor, les digo, y así poco a poco vamos haciendo esta parte de ahí, algo también que son tips de ventas es que utilicen el producto que venden, ¿qué quiero que lo utilicen? Siempre pónganse el radio en la cintura, digo, eso es algo muy importante para todos los que estamos en este medio, ustedes son los principales promotores, pónganse un radio en la cintura, la gente les va a preguntar ¿y eso para qué te sirve? Ah, pues hoy por esto administro mi negocio, ah, caray, entonces todas esas partes de ventas, todos esos tips, hay que usarlos, o sea, si ustedes no utilizan su propio producto, pues, ¿qué están vendiendo? Yo tengo muchos ejemplos de personas que andan en la ciudad de México y traen su radio, ¿por qué traes ese equipo? Ah, pues, es que con esto, con vino, mira, aquí hablo y me van diciendo todo esto, que la gente los va a utilizar su producto, que es muy importante y van a ver que eso también les va a generar ventas, pero es muy importante, hasta ustedes mismos se utilicen el producto, yo por ejemplo acá en su casa, pues, bueno, que salgo, pues, yo me llevo mi radio pop y ando con ese en la calle y ando haciendo pruebas y todo, y este, ¿para qué te sirve? Ah, mira, pues, vamos a este por medio de celular, y ya no, caray, pues, todo eso va creando, pues, que la gente sepa que hay un producto para eso, pero te digo, y aparte, lo importante de lo que dice, venta, pues, son muchas herramientas y son este tips que les queremos dejar ahorita, y sobre todo, pues, son este, aptitudes que tenemos que tener, ¿no? una costumbre para lo que vienen siendo las ventas. La estrategia de venta recomiendas para clientes que no usan radio operan teléfonos celular. Muy importante, bueno, tenemos que hacer una diferencia qué puedo hacer con un teléfono celular, hasta dónde llegan mis alcances y hasta dónde llego con un equipo de radio. Una diferencia muy grande que tenemos, el equipo de radio es autosuficiente, no requiere una infraestructura para operar. Esa es la gran ventaja que siempre ha tenido el radio sobre un teléfono celular. ¿Por qué? Tú para operar un celular, pues, tienes que contratarte en una compañía. Un radio, un radio por sí solo, este más chiquito, el TC320, este radio básico, no requiere una infraestructura para operar. Todo lo trae interconstruido, ¿qué necesito? Ponerle una frecuencia y ya me comunico con un radio a otro. No tuve que pasar, yo para hablar con alguien que está en la puerta aquí de una bodega, presiono el PTT y hablo con él. No tuve que marcar o mandarle un WhatsApp y todo, ¿verdad? Aparte, otra cosa muy importante son equipos de uso rudo. Ustedes, si les dicen, ¿qué diferencia entre ahí un celular y esto? Avienten el radio contra una pared, vuelvan a operar y avienta tu teléfono celular y vuelvan a operar con él. Desde ahí tenemos dos puntos muy importantes, ¿verdad? Es un equipo durable que no se lo vas a soltar a cualquier persona, ¿verdad? Que es un equipo de uso rudo, no requiere infraestructura para operar. Claro que si queremos ampliar su cobertura, pues ya ponemos un sistema de repetición o hacemos otros ingredientes más, pero esa es la gran ventaja que tenemos de equipo de radiocomunicación sobre celular. Ahí Sturek que nos estaba haciendo esa pregunta, creo que son dos puntos muy importantes que tenemos en la parte de radio y algo muy importante, estos equipos, por eso se dice que muchos de ellos están clasificados como misión crítica. ¿Por qué? Porque al momento que hay una emergencia o un colapso o una tragedia natural, estos equipos se pueden seguir comunicando. A lo mejor no con el mismo alcance que tenían, pero hay comunicación para coordinación de equipos. Digo, la Ciudad de México ya se vio en el caso de los temblores, pues los equipos de radio siguieron funcionando y no se pararon. Muchos de los celulares colapsaron, la célula colapsó. ¿Por qué? Porque era demasiada gente, no está preparada la infraestructura para que todos abren al mismo tiempo, pero estos equipos siguen operando. Esa es una de las grandes diferencias que veo yo ante el celular. A mí me tocó la etapa cuando nace el celular y dijeron que los radios iban a desaparecer. Pues aquí siguen todos los equipos de radio. Al contrario, la tecnología de radiocomunicación, otro ejemplo que les puedes dar es que tiene interoperabilidad con otras tecnologías. ¿Sí? ¿Qué interoperabilidad? Pues hay consolas donde yo puedo interconectar estos a la línea telefónica, puedo interconectar estos entre bandas diferentes, entre diferentes tecnologías. O sea, podemos hacer muchas cosas con el equipo de radiocomunicación. Todo esto, pues es parte de la capacitación o de la experiencia que tenemos que transmitirle a un cliente. Y ahorita les dije a los dos títulos que se me ocurren a mí para que me dicen oye, ¿contro un celular qué beneficios tengo esto? Y aparte, pues el precio, ¿verdad? O sea, el precio de un celular ahorita que le puedes dar que no van a querer cualquier celular, un cacahuatito, van a querer un teléfono ya con cámara y todo, pues es un precio excesivo y pues si se lo oye un guardia, pues se le va a caer y se va a romper y va a decir oye, pues ya se me destrozó el celular. Útalo. Cambio, si no hay un radio, pues toda la garantía de que se le va a caer, lo va a levantar y sigue funcionando, ¿verdad? Aparte que estos equipos están diseñados para trabajar en ambientes extremos. ¿Qué estamos hablando de ambientes extremos? Lluvia torrencial, manejo bajo polvo, en fin, son muchas cosas. Digo, y ahorita ya me puse a venderles un radio, ¿verdad? Contra un celular, pero este es un de las tips que nosotros tenemos de, por ejemplo, de la pregunta que me hicieron, ¿qué ventajas sobre el celular? Pues aquí están las ventajas. Ahora, estos pueden hacer llamada de grupo. Un celular no puede hacer llamada de grupo. Si quiero hacer una llamada de grupo, tengo que grabar un mensaje por WhatsApp, mandarlo, pero tengo que entrar a la aplicación, abrir la aplicación, mandarlo, y no garantizo que le llevo a todo mundo la información, ¿verdad? En cambio acá, pues puedo tener un sistema o unos equipos de radio que me dicen que todos los equipos están encendidos y yo puedo hablar con todos al mismo tiempo. Esa es una gran diferencia que tenemos desde un sistema de radio convencional contra celular. Y pues también con estos equipos que también aprovechamos una célula de celular que son los radios POC, pero también aquí tenemos una ventaja que es que hace llamada de grupo, llamada selectiva. Un celular no tiene llamada de grupo. ¿Sí? Con un equipo de radio comunicación y no puedo coordinar cinco o seis personas a la vez con un celular. Pues no, por eso se vuelven a veces muy ineficientes o piensan que WhatsApp pues es el mesea para corregir una comunicación, tienen sus limitantes hasta que no llega alguien como ustedes, un especialista y les dice, miren, este equipo le soluciona el problema, señor. Pongo un sistema así y mire, y habla con todos al mismo tiempo. Pues yo no sabía que existía. Esa es la parte que tenemos que identificar nosotros lo que nos decía Jessica de ver qué es lo que está utilizando y están utilizando un celular y por qué utilizan ah, es que tengo otro grupo de WhatsApp. Lo lo te dicen, tengo un grupo de WhatsApp y aquí estamos todos juntos. Te dices tú, ¿no? Yo se lo soluciono así. Así en este momento se lo soluciono. Y seguida, no sé, servicio post-venta nos va a llevar a sistemas futuros. ¿Ok? Pero ya vieron tres diferencias. Bueno, tres, ¿verdad? Llamada de grupo que sí tienen equipo de radio comunicación, es un equipo autónomo y es un equipo de uso robusto. Le digo, gane la prueba y yo lo he hecho, ¿verdad? Oye, ¿qué ventaja es sobre eso? Ahora le estrella el radio contra el piso, le digo, miren, aquí está funcionando, estrella tu teléfono y utilízalo. Entonces, ¿qué le va a decir cliente? No, claro que no lo voy a estrellar. Ajá, esas son de las grandes diferencias que tenemos, ¿verdad? Entre tu equipo que tienes ahorita y lo que es un equipo de radio comunicación. Claro, y aquí lo importante es que el empleado no pierde el tiempo en el uso de redes. con su prima, con familiares y son más productivos porque por un PTT ya te estás comunicando definitivamente. Exacto. Ok, entonces, después de estos siete pasos de ventas, vamos a entrar a lo que es atención a clientes. Ok, vamos a cambiar la presentación. Ahí, Zureli, no sé si quedó respondida a tu pregunta y ahí si nos quieres contestar por medio del chat. Ándale, sí, por favor, Zureli. Muchas gracias, ahí están los tips, ¿verdad? Ok, ¿cómo atender a nuestros clientes? Esta parte es fundamental y como les decía, nos va a diferenciar de los demás, de las demás empresas que venden el mismo producto que yo. Bueno, pues como dice el eslogan, a los clientes hay que tratarlos como quieren ser tratados y ponernos en el zapato de ellos. O sea, ¿cómo yo quiero que me traten? Pues con amabilidad, con educación. La sonrisa es fundamental para los vendedores y para los que dan una atención al cliente porque aunque lo hagamos por teléfono, se nota la sonrisa. Definitivamente, ustedes cuando hablan con su novia o cuando hablan con su novio o su esposa, detectan en la llamada cómo está. Si hablan serios, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? En cambio, si yo estoy hablando con un cliente con la sonrisa, lo va a detectar el cliente. La sonrisa es una apertura y me habla de una persona que está abierta y dispuesta a contestarme y a responder lo que yo necesito. Si nosotros vemos una persona seria en atención a clientes, ni siquiera nos acercamos. Ay, no, está enojada. No, no, ahorita me va a contestar mal. La sonrisa es fundamental. La presentación personal. Debemos siempre de estar lindos, lindas. No les digo que tengamos kilos de maquillaje o minifalda o escote, no. Que estemos limpios, presentables, que nos veamos bonitos, que tengamos un buen aliento. En fin, si es persona a persona. Si lo hacemos en videollamada igual, es como si estuviéramos en la oficina, arreglarnos, vernos bonitos. ¿Y los colores de ropa? Educación, yo no digo que tengan, que no tengan maestrías o doctorados. No es buenos días, buenas tardes, ¿en qué le puedo servir? Esas palabritas, créanme, que muchos vendedores no las tienen. Hay vendedores que llegan y no dan los buenos días o las buenas tardes o ven al cliente que está ahí parado y no le dice nada. Nosotros tenemos que ser amables y empáticos y decir, ¿en qué le puedo servir? ¿Lo puedo atender? Tome asiento, ahorita viene el vendedor o viene X. Todos debemos de tener la amabilidad y la educación presente. Elementos básicos. La mayoría de los clientes te dan un correo para que uno le envíe la información sobre lo que vendemos. ¿Qué técnica podemos utilizar para llamar la atención de esos clientes? es el diseño. En el curso pasado que vimos de redes es muy importante tener un bonito diseño del producto y sobre todo que tenga imágenes de la necesidad que cubres. En este caso, nosotros como submayorista de CES, tenemos varios moldes de los radios, ¿verdad? Hemos hecho imágenes que creo que muchas de la gente somos visuales, ¿no? Y un buen anuncio nos ayuda a generar lo que viene siendo nuestro producto. Yo creo que en esa parte ahí, Carlos, tenemos que cuidar cómo es el anuncio, que es un anuncio no saturado de letras, más bien más gráfico y que vaya hacia un objetivo de quién eres tú, el logo de tu empresa, las redes donde te pueden contactar, incluyendo ya hasta lo que viene siendo un WhatsApp, que es lo que más se utiliza ahorita. Yo creo que esa red de WhatsApp tenemos que procurarla, tener siempre nuestros anuncios y una gráfica bonita. Nosotros como submayorista les ofrecemos anuncios que ustedes pueden evaluar y si no les gusta pues se los vamos a cambiar por otro diseño, pero creo que el diseño del anuncio es algo que te cuenta bastante ahí. También Mauricio nos pregunta a los tipos de clientes, vamos para allá, ahí vamos a identificar cada uno de los clientes de este, lo que tenemos que hacer por ejemplo como en Facebook, en Facebook hay que tener un anuncio atractivo, así como menciona Carlos hay que tener un anuncio muy atractivo en esa parte. Nosotros por ejemplo hemos desarrollado un canal de YouTube que nos está funcionando perfectamente, ¿verdad? donde tenemos tips, no solamente hablamos de manera técnica, también estamos subiendo tips para que ustedes aprovechen el video y se lo muestren a un usuario final, qué es lo que hace el equipo de radio, qué características tiene, estamos trabajando en otros comerciales que van dirigidos al usuario final, no decirles ah, este es un radio de UHF, pues que es UHF, yo no sé qué es eso, un usuario final dice UHF, amén, vea UHF, UHF, no sé lo con que se come, pues es un equipo de radiocomunicación que te sirve para tener comunicación a un kilómetro y medio, ah caray, eso ya es diferente, ¿verdad? si esto me cubre un kilómetro y medio, me sirve, aquí en otro sistema que te ayude a cubrir toda la Ciudad de México, me encanta ese anuncio, ¿dónde lo consigo? yo te garantizo una cobertura con radio en toda la Ciudad de México, hasta ahí, ¿por qué? porque le vas a quedar la necesidad de buscarte y ver qué es lo que estás ofreciendo como producto, claro, pues hay que trabajar mucho en esa parte de anuncios, yo digo, nosotros ponemos a disponibilidad lo que tenemos por medio de su ejecutivo de ventas, contáctenos, ya varios distribuidores les hemos hecho anuncios, este, y pues los publican en Facebook, está muy bonito, la verdad, porque eso es lo que llama la atención, continuamos, aquí lo que pregunta Carlos, digo, es este, cómo, lo que estabas contestando, también fíjense mucho cómo les llegan a ustedes los anuncios, cómo les llegan los correos electrónicos, vean y tomen las ideas, o sea, se vale, se vale tomar ideas de otras empresas que nos están mandando productos para vender, posiblemente yo abro algo de Netflix y la verdad es que me llamó mucho la atención cómo manejaron y cómo supieron las películas que a mí me gustan, por ejemplo, ¿no? Hay que tomar y no es robar, sino prestar, tomadas, prestadas las ideas para hacerlo nosotros, yo sé que todos recibimos correos de varios sectores y un correo, por ejemplo, que a mí me llamó mucho la atención fue que lo abría y había letras grandes, o sea, lo que ellos, el objetivo que ellos querían, me lo proyectaron y eso a mí me gustó, entonces yo lo voy a tomar y lo voy a usar en mi empresa para yo mandar mi producto, podemos hacer y tomar estas ideas, ¿no? Y bueno, entonces seguimos con el curso que vamos con los elementos básicos que es el cumplimiento, aquí como vendedor nosotros todo lo que ofrezcamos lo debemos de cumplir, porque yo por vender le puedo decir que hacen maravillas el radio, pero no es cierto, entonces va a llegar un momento en que el cliente se va a dar cuenta que lo estoy mintiendo y ya nunca más me va a tomar atención o no tratar de manipular al cliente de que compre el producto que yo quiero, que yo quiero en el sentido de que a mí me va a dejar más ganancia o porque yo estoy vendiendo por comisión, debemos de ser honrados como lo había dicho anteriormente y también debemos de detectar sus necesidades y ofrecer lo que es y lo que hace el radio no más, porque sí me ha tocado que hay distribuidores que ofrecen mucho cuando entre ah, el fin que no se va a dar cuenta, entregan y el cliente se queda con ese mal sabor de boca, incluso llegan las quejas hasta la fábrica y nos ha tocado resolver esas quejas, pero es porque en palabras ofrecen algo y no lo cumplen, entonces hay que tener ojo en eso. Seguimos con la disposición. Nosotros tenemos como les había dicho cerrar la boquita y abrir los oídos y escuchar lo que quiere el cliente, sus necesidades, detectar qué tipo de radio le vamos a ofrecer y ayudarlo a escoger el mejor producto. Empatía desde el principio, desde la prospectación debemos de tener empatía, debemos de ponernos en los zapatos del cliente. Y bueno, vamos a pasar a lo importante en atención a clientes y en todo el proceso de ventas que es mirar, escuchar y preguntar. Vamos a mirar al cliente, lo vamos a ver a los ojos, no hay que desviarnos. Yo les sugiero también que el celular, yo sé que es una herramienta, hay que guardarla, ni siquiera dejarla sobre el escritorio porque es muy fácil estar volteando, aunque el cliente está hablando, estamos en venta por guardarlo en nuestra bolsa, en nuestro portfolio, en nuestro bolsillo, pero no tenerlo al lado porque eso distrae mucho y realmente sí, ustedes pónganse en el lugar del comprador y llega un vendedor y usted está hablando con el vendedor y él está checando el celular constantemente. Es molesto. Se le va un poquito la audio y se está poniendo un poquito, si puede repetir, se le va un poquito la audio ahí, pero lo que mencionaba es que tenemos que estar con los cinco sentidos. Algo muy importante que a veces nos falla es que el teléfono solo tenemos que poner en modo de vibración cuando estamos en una reunión. Molesto que estemos hablando y empiece a timbrar el teléfono ahí. Digo, no es una media hora que estemos con el usuario, pues hay que poner el modo de vibración y nosotros estar al 100% o incluso que estamos aquí en videollamadas, también ponerlo en modo de vibración porque se oye, cuando se activa un teléfono se oye perfectamente. O sea, tenemos que estar con los cinco sentidos ahí. Algo que mencionaba Sergio Rola muy importante en lo que tenemos que especializarle al usuario final es que le ayuda el sistema. Esa palabra de ayudar, no que le voy a vender, sino que ayuda. Lo que estamos ofreciendo es algo que le va a ayudar a cubrir una necesidad, ser muy enfáticos en esa parte. ¿Continuamos? Ok. Claro. ¿Sí me escuchan bien, Jay? Sí. Sí, ya. Muy bien. Ok. Y preguntar. Anteriormente les había hablado de las preguntas abiertas y cerradas. Nosotros debemos encaminar la plática a donde nosotros queremos llegar. Ya detectamos sus necesidades. Entonces, nuestras preguntas las debemos de poder armar a manera de que el cliente nos dé toda la información y también guiarlo a que el radio es la mejor opción para él. Hay un libro muy bueno y después les voy a pasar el autor de qué preguntar en ventas. Es un libro, la realidad es que es muy bueno y te viene, te va guiando paso a paso cómo preguntar en cada situación. Entonces, eso luego se los paso o se lo doy a CES para que ustedes puedan tener este libro. Este sí. Y lo que necesitamos es la comunicación. Nosotros trabajamos en la comunicación. Entonces, lo que tenemos que hacer y ahí está en palabras de nosotros, la comunicación es la base de las buenas relaciones. Esta consiste en la transmisión de la información desde el emisor hasta el receptor por medio de un canal. ¿Cuál va a ser nuestro canal? La voz y nuestros gestos, nuestros movimientos. Eso es lo que vamos a transmitir. Y también nosotros tenemos que aprender a transmitir lo que nos diga o lo que veamos en sus gestos y en sus señas del cliente. Vamos a empezar con la comunicación verbal. Aquí les pongo un poquito de qué denota cada uno de nuestros sonidos. Si ustedes van a un taller de voz, ahí les van a decir que la voz más agradable es la grave. Entonces, si nosotros tenemos un poquito muy finita la voz, si todo el curso yo me voy con la voz finita, los voy a hartar y se van a salir. Lo que nosotros tenemos que hacer es graduar la voz en el caso de las mujeres y bajarnos un tonito para que nuestra voz sea grave y sea agradable ante el cliente y no se aburra de nuestra voz. La voz quebradiza, bueno, pues nos denota a una persona nerviosa, triste, que realmente también es molesto estarlos escuchando. Lo que nosotros tenemos que tener es una voz serena, fuerte, y donde podamos transmitir y se vea nuestra seguridad al hablar. Eso es fundamental, tener una seguridad cuando hablamos. Nos vamos a otros aspectos que debemos de cuidar como es el volumen e intensidad de voz. Yo, todo este curso o cuando hablo con un cliente no puedo tener un tono plano porque al momento de yo tener un tono plano lo voy a aburrir al cliente. A lo mejor yo ya veo que está bostezando, lo que voy a hacer es subir mi voz, el volumen de voz o hacer un sonido, ¿no? Para que él despierte y otra vez me ponga atención. El acento es muy importante. Aquí en México, bueno, como ven, el caso de Sergio sabemos y detectamos luego luego que es del norte. Hay gente que se detecta que es de Veracruz, que es de Acapulco. Vamos a tratar de no tener el acento. Yo soy chilanga, no sé si ya se dieron cuenta, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener un acento de voz que nos podamos entender. Debemos de tener una buena adicción, poder abrir bien la boca, decir bien las palabras, decirlas completas. Eso nos va a ayudar mucho a transmitir lo que queremos decir. El tono y la entonación, bueno, es lo que les decía, igual que el volumen e intensidad de voz, lo tenemos que estar midiendo. Nunca podemos estar hablando plano, ni quedito, ni fuerte todo el tiempo. Tenemos que estar jugando con los tonos de voz. El uso del lenguaje. Aquí también, lo que les mencionaba, cuando al cliente le hablamos de nuestro producto, trata de no hablar con tecnicismos. Tenemos que hablar de una forma que el cliente nos entienda, que sepa, con palabras comunes y que entienda como lo que decía Sergio de cómo explicarle lo que es un repetidor, cómo lo va a ayudar. No se lo va a decir técnicamente, se lo va a decir como dijo Sergio, o por ejemplo, ¿por qué la antena la tengo que colocar en la parte más alta de una, por ejemplo, voy a poner una radio base? ¿Por qué la antena tiene que estar más arriba? Yo lo que les explico es como los focos, la lámpara que tengo de noche, ¿hasta dónde y el nivel que me da luz? En cambio, si lo tengo en el techo, pues el nivel de luz es más amplio. Entonces, tratar de encontrar ejemplos que todos entendamos. Digo, yo me puse a practicar mucho con mi hijo hace muchos años, él tenía ocho años y yo le explicaba lo que yo vendía y si él me lo entiende, me lo va a entender cualquiera. Entonces, hay que practicar mucho eso. Obviamente, no hablar con groserías. Sabemos que todos sabemos groserías, pero la verdad es que con los clientes y si es la primera vez, evitarlo totalmente y aunque me lleve muy bien con el cliente, no hay que olvidar y no hay que quitar el foco de que es cliente y debemos de tratarlo con respeto. Ya si son nuestros amigos, ya fuera de trabajo, pues es otra cosa. Y otra vez repetimos, saber escuchar. Es escuchar. La base de las ventas es escuchar a nuestro cliente. La comunicación no verbal. Aquí vamos a reemplazar palabras por nuestros gestos. Yo les puedo decir, no, es que hoy estoy muy feliz y estoy con la cara así triste y casi a punto de llorar. Me van a decir, no, no es cierto. Debemos de expresar por nuestros gestos y nuestros movimientos nuestro estado de ánimo. Un vendedor de verdad siempre debe tener un buen estado de ánimo porque es la apertura. aquí vamos a hablar un poquito de las posiciones. Aquí tenemos una imagen. Lo primero que me denota la chica es que está aburrida, está cansada, está enojada, no quiere estar ahí. La segunda pues está pensando en todo menos en poner atención al cliente. La tercera pues yo creo que está pensando que ya van a abrir las playas y ya se va a ir con su novio o con su esposo a viajar. La postura correcta es la última chica. Esta chica me denota tiene la sonrisa, me está viendo a los ojos y está derecha, está erguida. Así es como nosotros tenemos y debemos de tomar en cuenta todos estos tips porque de verdad que sirve mucho. Inconscientemente nuestro cerebro y el cerebro del cliente va a detectar que tengo toda tu atención. Expresiones faciales, siempre la sonrisa, contacto ocular. Cuando alguien no te ve a los ojos, es porque te está ocultando algo, te está diciendo mentiras. Es importante que obviamente no fija ni no así como insistente, sino una mirada suave donde seamos empáticos con la otra persona. Eso también lo debemos de cuidar. Aquí tenemos gestos y movimientos del cuerpo. Las manos abiertas denotan aceptación. si yo estoy con las manos cruzadas o las oculto, es que no estoy interesada en lo que tú me estás diciendo. Entonces, eso también lo tenemos que detectar. Si yo detecto que un cliente que voy a visitar está con los brazos cruzados, yo debo de detectar en base con lo que me ha dicho qué es su interés. A lo mejor me voy a desviar un poquito de los radios. A lo mejor ayer ganó su equipo favorito porque yo vi que en su oficina le va a las chivas. Entonces, debo de romper un poquito el hielo y empezar a hablar de las chivas. Entonces, él va a soltar sus brazos y va a estar receptivo a mí. Ya que lo relaje, ya que rompe el hielo, entonces sí, otra vez vuelvo a empezar a hablar de radios. Hay que detectar cómo romper ese hielo. Lo positivo, cuando nosotros estamos de pie, cuando recibimos una persona, es una muy buena disposición. Lo contrario, si estamos de perfil o estamos de espalda. Es automáticamente rechazo de que no te quería atender. Y bueno, finalmente vamos a hablar de los tipos de clientes y cómo tratarlos, lo que preguntaba Mauricio. Y aquí en la pantalla tenemos dos tipos de clientes, el discutidor, el cual, ahí vienen las características, son agresivos por naturaleza. Seguramente no están de acuerdo por cada cosa que digamos. ¿Cómo tratarlos? Pues nosotros tenemos que ser muy amables, no tratar de ponernos a su mismo nivel, no alzar la voz, al contrario, cuando un discutidor, y ustedes fíjense cuando discuten, la voz la tienen alta. Entonces, si yo quiero subirla más, nunca vamos a terminar de discutir. Lo que tenemos que hacer es mantener la voz baja y eso inconscientemente el discutidor la va a bajar y eso lo va a tranquilizar un poco. Y bueno, concentrar la conversación en los puntos en que estemos de acuerdo. Eso es muy importante también. El enojado. Ahí sí, con el enojado, déjenlo que hable. Que hable, que hable, que hable, que se desahogue, que saque todo su enojo porque dentro, en cuanto empiece a sacar todo su enojo, él también va a encontrar la solución. Por ejemplo, yo le dije que los equipos se los iba a entregar el día miércoles. Él me dijo, ¿sabes qué? A mí me urge que me entregues los equipos programados el día miércoles, es lunes. Pero este cliente no tiene crédito, es cliente de contado y no ha pasado su pago. Yo como vendedora omití hablarle y decirle, oiga, no me ha pasado su pago. Entonces, él el miércoles espera a sus equipos, resulta que no llegan, pues me va a hablar muy enojado. Entonces, va a empezar a hablar, es que yo te dije que me urgían, que no sé qué, y él solito va a caer y decir, bueno, sí, es que yo no te pasé el pago, la verdad es que sí se me pasó y poco a poco va a ir bajando su enojo. Aunque también, bueno, en este ejemplo hay culpa de la vendedora de no haberle hablado. No hay que ponernos a la defensiva, no hay que calmar ni tratar de calmar su enojo, perdón, y no hay que prometer lo que no se puede cumplir. Eso es importante. Muy importante. Y negociar una solución. Siempre hay que decirle, bueno, este, ¿qué solución pone a esto? No, no, pues ahorita yo te deposito, pero necesito los equipos ahorita. Bueno, si fue un error de mi vendedora, voy a hacer todo lo posible para entregarle los equipos ese día. Hay que encontrar la manera de darle una solución a su enojo. Incluso él mismo te la puede dar. Si lo dejas que hable, 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 hable y hable. Vamos con otro tipo de cliente que es el conversador. En ese yo me incluyo y todos los vendedores nos podemos incluir. Somos muy buenos conversadores. Generalmente, pues sí te ocupa espacio, te ocupa tiempo, pero hay que ser amables y empáticos con ellos. Generalmente son muy buenos clientes, los conversadores, y les agrada mucho estar platicando contigo. Entonces, tienes un plus ahí de que cuando tú le digas, oiga, pues mire, tengo esta promoción y todo, posiblemente te la compres sin que le tengas que dar un rollo de ventas para que te lo compres. Exacto. Ahí este nos dice una frase muy padre que nos acaban de poner ahí que es mejor tener un cliente que tener la razón. Muy cierto. Exacto. O sea, el cliente, como dicen, el cliente siempre tiene la razón. Muy un tip que nos dio y así que aquí es muy importante que tenemos que a veces no aplicamos es el escuchar. Porque ahí mismo te va a dar el cliente la entrada. ¿Cómo tú puedes llegar a conversar con él y dar en el punto que él necesitaba? Les digo, en esta parte de aquí que ustedes, por ejemplo, esta que están opinando, pues están dando sus tips, ¿verdad? Y es a lo que queremos llegar, que ustedes vean todas las herramientas que ustedes tienen aquí, pero a lo mejor a veces no aplicamos acá. O sea, hay que tenerlas aquí y aquí para poderlas aplicar. Eso es muy importante también que ustedes les digo, son hábitos de ventas, no son técnicas, son los hábitos de las ventas que yo puedo tener. Y como les resulta con uno, les va a resultar con varias personas. Pero esa parte es muy padre, esa observación que deciden, es mejor tener un cliente que tener razón. Claro está. Y en parte esa razón es nosotros llegar al punto escuchando al cliente y darle el servicio que él necesita. O llegar a un acuerdo en común, ¿verdad? Que a fin somos, esa es parte de ser un vendedor y un negociador. Lo que decíamos ahorita, ya un vendedor ya es un guía. Lo que decíamos en la lectura de un principio, en todos los puntos que hemos visto de la primera, las lecturas que vimos en un principio, las estamos tocando aquí. Y el vendedor ya no nomás es competir contra o estarle echando tierra a los demás, sino acomodar mi producto y que es un servicio que sea bueno para ti. Y pues después me vas a consultar, oye, me están vendiendo, no sé, hasta ahora un teléfono satelital, ¿qué opinas? Mi opinión es esta, esto es lo que vas a gastar, te va a ayudar en esto. Nunca echarle tierra a una tecnología. No vale la pena echarle tierra, simplemente ver los pros y los contras, lo que vimos ahorita del celular, ¿verdad? O sea, no te lo dices, esa tecnología no sirve. No, 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 mira, este es el pro y este es el contra. Si quieres esto, hasta ahí vas a llegar. Si quieres esto, vas a llegar hasta acá. Tú sabes dónde quieres llegar y cuánto quieres invertir. Que al fin es lo que busca el cliente, que le dé su consejo en dónde va a estar la inversión del dinero, Ok, pues otro tipo, otro tipo de clientes es el ofensivo. Realmente aquí sí tenemos que ser amables, excepcionalmente amables. También no, que no vaya a cruzar la línea de ser este un poquito agresivo, porque ahí sí no, ahí sí, yo sí escutar, hablar con nuestros jefes, el decir, bueno, es que esta persona siempre me está tratando así, a lo mejor no le caigo yo bien como persona, cámbialo de vendedor, posiblemente puede funcionar hay que buscar soluciones y definitivamente no ser irónicos. Ellos sí pueden serlo, desgraciadamente, y tenemos que mordernos el labio o estarnos pellizcando para no contestarles, porque es un cliente. El no feliz. Esto yo se los pongo, muchos de ustedes tienen establecimientos abiertos al público y entran, hay gente que definitivamente no va a estar feliz con nada de lo que tenga y es su personalidad, sin embargo, si está entrando a nuestra tienda es porque tiene la necesidad de comprar un equipo de radiocomunicación, simplemente lo que tenemos que hacer es atenderlo, darle la atención, sugerirle qué cosas podrían ayudarle y se va. Eso, aunque ustedes lo vean triste o tenga cara de enojado, ustedes deben de ser empáticos y deben de ser solidarios con él. No tratarlo igual. Aquí sí no es este, ah, como me trato, este trato, no. Aquí si él no es feliz, pues no es feliz él, pero yo sí soy muy feliz. A lo mejor hasta le puedo transmitir un poquito de mi felicidad. El que siempre se queja. Esto, bueno, en todos lados hay alguien que siempre se va a quejar de todo, o sea, no le das gusto y hay una frase muy grosera que no la voy a decir, ¿verdad? Pero ustedes se la saben. Hay que asumir su parte que es parte de su personalidad, pero sobre todo hay que separar las quejas reales de las no reales y hacerle ver a él que la queja no es real. Ahí sí tenemos que hacerle ver que esa queja no es real. Ejemplo, puede ser que esté llamando a las siete y media de la noche y me diga, es que nadie me contesta. Yo le voy a decir, bueno, ¿a qué hora está marcando? No, pues a las siete y media. No, nosotros cerramos a las seis. Nadie le va a contestar. Esa es una queja no real. Una queja real puede ser que yo siempre hablo a las diez de la mañana y resulta que la vendedora nunca está. A lo mejor esa vendedora llega un poquito más tarde. Bueno, pues le voy a cambiar la vendedora. Esa sí es una queja real. Vamos a tratar de separar quejas reales de no reales. El exigente. Este siempre es, este, no, a mí me atiendes porque yo soy tu cliente número uno y así a veces te lo dicen. Hay que tratarlos con respeto pero no acceder a sus demandas. Por ejemplo, puede ser que diga, no, es que mira, el radio que me cotizaste, ¿qué crees? Que el de frente me lo da 20 dólares más barato que tú. Vamos a checar si nosotros nos podemos bajar, no los 20 dólares, pero a lo mejor un porcentaje. O también podemos saber que el del frente, aunque ofreció más barato, no tiene el producto. Es por eso que está viniendo conmigo y quiere que yo le dé el mismo precio que allá. Vamos a checar que sí podemos darle pero definitivamente no podemos acceder a todas sus demandas. Eso hay que tener un ojito ahí. Sigue el siguiente cliente que es el coqueteador que no existe en la radiocomunicación ni en el mundo, nada, es una ilusión pero lo puse aquí. Simple y sencillamente nosotros tenemos que mantener nuestra forma profesional. No ser groseros pero tampoco acceder. A lo mejor es nada más un juego que tienen algunos hombres o incluso mujeres también. O sea, yo he visto mujeres que también empiezan así a acosar a los pobres indefensos hombres. Me ha pasado. Me ha pasado. Hay que ser profesionales. No ser groseros, ser amables pero no cruzar esa línea. El que no habla o el indeciso es igual que el no feliz. Entra a tu tienda, está buscando algo para comunicación pero no sabe. Igual, vamos a asesorarlo, vamos a tratar de darle lo que él necesita aunque pues es muy callado, ¿no? Aunque yo diga que en ventas hay que tener los oídos abiertos y la boquita cerrada con este cliente, bueno, pues hay que ser un poquito más habladores o sugerirle cositas y él nos va a contestar un no, un sí, un no, un sí hasta darle lo que él necesita. Estos son unos tipos de clientes. Si ustedes conocen otros tipos de clientes y quieren que también les demos consejos adelante lo pueden escribir en el chat. Claro que sí. Listo. Y finalmente ¿qué haríamos con los reclamos de nuestros clientes? Aquí les voy a dar cuatro pasos que debemos de seguir. Uno es la escucha. Yo voy a escuchar el reclamo del cliente. Generalmente va a ser como un cliente enojado. Entonces hay que dejar que hable, que se desahogue y ver cómo lo podemos ayudar. Dos, perdón, respetar la opinión del cliente. Yo no voy a decir no, no, usted no tiene razón. No, lo que pasa es que mi compañera sí le cotizó bien y usted, usted se equivocó. No puedo decirle eso al cliente. Simplemente respetar su opinión y saber si yo puedo resolverle o no tiene solución. si tiene solución, lo que él me está reclamando es comprometerme a darle la solución. Si no está en mis manos, por ejemplo, hay un cliente que, oye, los radios que me vendiste es una versión más abajo y ahorita que los quiero programar, necesito la versión más arriba. Yo no soy ingeniera, entonces se lo voy a pasar al ingeniero. Ah, ok, permítame. Oye, Sergio, ¿le puedes mandar por favor el software al cliente y todo? Le voy a dar seguimiento, que es el siguiente paso, que es controlar. Yo voy a controlar que Sergio sí le haya llamado al día siguiente. Oye, Sergio, ¿qué pasó? ¿Sí le hablaste al cliente? Sí, sí, sí. Me metí a TeamViewer y ahí le ayudé a programar y ya quedaron los radios. Le voy a regresar la llamada a mi cliente. Oiga, ingeniero, ¿qué pasó? Él solito me va a decir, ah, no, sí, si no, ya Sergio me dio la atención, muchas gracias y cierro el caso. Siempre hay que dar un cierre. No es de que se lo pase a Sergio, no sé si le habló, no le habló y resulta que a lo mejor no, no, a Sergio se le pasó, no le habló. El cliente se va a quedar con ese mal sabor de boca de que no lo atendimos. Aunque siempre lo atendamos bien, él va a recordar cuando no lo atendí bien. Eso sí es algo que sí tenemos que dejarlo muy claro porque un cliente mal atendido es una mala referencia. Lo que nosotros necesitamos son buenas referencias para atraer clientes nuevos o clientes potenciales. Y bueno, lo más importante es no buscar excusas. Siempre hay que buscar soluciones y siempre tenemos que estar empáticos con nuestros clientes. Y bueno, aquí es donde acaba la presentación. Sergio, algo más que quieras. Hay otro cliente que todo lo sabe. Ese sí es cierto, también ese que, pues tú le estás desplazando y él siempre dice, no, mire, es que yo veo esto, ahí lo que aplica que es escuchar. Y solito vamos a encontrar donde a él le falla una parte. Le digo, a mí sí me ha tocado con clientes de que no, es que yo ya tengo experiencia de veintitantos años, ya he puesto este tipo de sistemas y mira que aquí. Ok, ahí lo que podemos hacer o nosotros que le tenemos que tener como vendedores es conocer yo nuestro producto y saber qué es lo que lo que nos está ofreciendo, no lo, qué característica es la que mi producto sobrepasa esa parte. Por ejemplo, un ejemplo que tenemos ahorita, todos los repetidores se comunican por IP y hace comunicación IP digital. Todas las marcas lo hacen. Ah, pero Jaitera, aparte de comunicar rayos digitales, también se pueden comunicar rayos analógicos. Ah, caray, yo sabía todo lo demás, pero no sabía eso de tu marca. Ah, ¿por qué? Porque yo soy el encargado de transmitir esa parte para el que todo lo sabe. No siempre va a suceder que se presten las cosas, eso sí hay que ser bien realistas, pero tenemos que estar enfocados en esa parte y saber en qué punto es donde yo tengo una característica un poquito más arriba que le puede interesar a ese, al que todo lo sabe. Te digo, por ejemplo, ahorita me dicen, ah, es que todos se conectan por IP, sí, pero pueden pasar rayos analógicos. Ah, caray, ¿cómo está eso? Ah, mira, es que Jaitera te permite hacer eso. Es un ejemplo que les estoy dando, ¿no? De una diferencia que tenemos de producto. O un repetidor con una sola frecuencia. caray, no sabía. Ah, pues me reiteras esta parte de aquí porque acuérdense como vimos en la lectura ahorita, lo que decía aquí, el vendedor debe ser un analista de los problemas del cliente y se debe convertir en un consejero, en un guía. El vendedor diagnostica, identifica problemas y propone soluciones. Vean que no nomás es estar levantando un teléfono y tomando pedidos o hacer una cosa. tenemos que ser, ver, ir más allá. Tenemos que nomás estar preparados y sobre todo en el entorno de nuestras empresas, pues es todo el departamento de ventas. Todos giramos en base a las ventas, ¿verdad? Que esto es algo muy importante que tenemos que estar ahí atentos. aquí dice, aquí ya me entrando todo un rollote, pero había, si le das la solución satisfactoria a un cliente lo mantendrás leal y te recomendará con un empresa. Exacto lo que comentábamos ahorita, cuando nosotros hacemos un buen servicio con un cliente, pues nos va a recomendar tres o cuatro. Que bueno, pero uno no satisfecho nos va a crear diez clientes insatisfechos que ni siquiera te conocían. Ni siquiera se dio la oportunidad de saber qué servicios tenía. Eso es algo que tenemos muy importante que hacer ahí. Digo, en la lectura inicial yo les puse esto que tiene que ser el vendedor localiza a las personas que necesitan sus productos o servicios y tiene que descubrir o crear la demanda y a veces despertar un deseo. Entonces, esto es en base a la primera lectura y parece que estamos en la iglesia, pero es la lectura que les dé el principio de los tips de lo que viene siendo la profesión más antigua que es un vendedor y cómo ha ido evolucionando esta parte del vendedor. Como ven, tenemos que estar ahí nosotros bien al pendiente de las necesidades, saber escuchar a nuestros clientes que es muy importante el escuchar y nosotros ser guías de esa parte de ahí. ¿Qué es nuestro compromiso con nosotros hacia ustedes? Lo que hacemos o los pasos que hacemos es estar los capacitando. Esta parte es una capacitación yo creo que son unos hábitos como dijimos hay que hacer los hábitos de ventas. En la hora de esta presentación la vamos a subir y la vamos a tener disponible para ustedes para que la lean. Esta que nos compartió ahorita Jessica se la vamos a compartir la presentación para que la tengan ahí presente. Yo creo que es un ejercicio que tenemos que hacer mes con mes nosotros entre nuestras empresas. ¿Dónde estoy? ¿Qué he hecho con mis clientes? ¿Qué me está faltando? Y algo muy importante siempre tener un cuaderno a la mano. Yo creo que es un tip que yo les doy un cuaderno donde apunto todo lo que se me está olvidando o bien como dice Jessica utilizar la tecnología esto trae un calendario y ahí apuntar todo. ¿Qué sale? Tengo que hablar a un cliente a tal fecha este nos manda una alarmita e inmediatamente nosotros podemos dar esa atención ahí. Alma. Ok. Ahí vimos a Alma ahorita un ratito. Toda esa parte de las agendas tenemos que tenerla muy en parte. Precisamente eso Sergio es lo que les voy a comentar. Ok. Al principio ¿me escuchan bien? Es que anda un poquito fallando mi internet. No, no está. Al principio les pedí que anotaran un objetivo de venta a corto plazo que fuera medible y fuera real. Bueno ¿cómo lo vamos a tratar de llevar? Y es lo que dice Sergio la agenda. Vamos a tener una agenda yo la verdad es que tengo una mi agenda la realidad es que yo lo que no anote aquí no lo voy a hacer. Por ejemplo yo quiero bajar 5 kilos de aquí a diciembre me quiero poner a dieta ¿cómo lo voy a lograr? Si no como sano no hago ejercicio ¿cómo voy a bajar? Entonces es un ejemplo que yo les pongo en la agenda debo de poner tanto mis cuestiones personales como las de trabajo. Por ejemplo uno de mis objetivos son obtener 5 clientes nuevos cada mes de aquí a diciembre ¿cómo lo voy a obtener? Bueno voy a poner mi horario de 7 a 7.30 voy a hacer ejercicio de 7.30 a 8 a 8.30 me voy a bañar me voy a arreglar de 8.30 a cuarto para las 9 voy a desayunar sano porque quiero bajar de peso de 9 a 10 voy a empezar a prospectar el día lunes voy a empezar a prospectar de 9 a 10 yo he escuchado clientes que me dicen es que no tengo tiempo de hacer eso date el tiempo haz tu agenda de lunes a domingo incluye todo si mis objetivos son lograr 5 clientes ¿cómo lo voy a hacer? lo tengo que plasmar en mi agenda si quiero bajar 5 kilos de aquí a diciembre tengo que plasmar a qué hora voy a hacer ejercicio y qué es lo que voy a comer si mi objetivo es hacerle una llamada todos los días a mi papá yo tengo que hacer el espacio en mi agenda para hacerlo es algo de constancia de seguimiento y nos va a ayudar mucho realmente si ustedes de 9 a 10 ponen prospectación al día siguiente el martes de 9 a 10 pues yo ya tengo unos prospectos voy a hablar por teléfono el día miércoles ya hablé y ya obtuve citas entonces voy a empezar a agendar mis citas y es así como yo voy a empezar a activar y a vender todo el mundo dice no tengo tiempo porque no saben quieren tener todo en la cabeza pero a veces es mejor tener nuestra agenda yo la tengo física la realidad es que aquí la tengo voy a enseñar tengo mis horarios a lo mejor no se ven pero si tengo mis horarios de 7 así es lo que voy a hacer y lo más importante por ejemplo yo aquí tengo que es llamar a clientes dos clientes por estado y yo pongo aquí los estados y cuando ya lo hago lo voy subrayando esto nos ayuda mucho a dar un buen seguimiento un buen vendedor no nace de la nada un buen vendedor es porque es constante y porque tiene un orden y si nosotros tenemos nuestra agenda de verdad háganlo háganlo este ejercicio esta semana o si quieren empezar el día lunes como todos hagan de lunes a domingo su agenda y pongan sus objetivos tanto personales como de ventas y van a ver los resultados y pues yo espero que sea un hábito así como ha sido para mí que también sea un hábito para usted ok ese es el tip que yo les puedo dar aquí nos hicieron una pregunta Sergio y decir ¿qué recomendación nos darían cuando un cliente tiene una mala experiencia con la marca? bueno eso está muy sencilla según yo cuando un cliente tiene una mala experiencia con la marca vamos a aplicar las técnicas tenemos vamos a escuchar cuáles fueron sus malas experiencias a mí me está sucediendo ahorita con esta parte de Jaitera vamos a ser realistas nos vamos a ocultar el sol con un dedo oye que mira pasó por mangano por perengano zutano y ah perfecto está bien ¿sabes qué ha hecho Jaitera desde entonces para acá? acá no sé voy a poner un ejemplo con este caso de Jaitera ya tiene una oficina en México la marca tiene ingenieros ahí establecidos voy a disponer tener acceso con ellos a través de ese amigo como mayorista con otra tenemos que ver qué es lo que se ha hecho después de esa experiencia mala del cliente y sobresaltar esos valores agregados que tenemos ahorita y para eso estamos nosotros no es que el cliente tenga una mala experiencia con la marca tú tienes una mala experiencia con alguna persona que vende a la marca pero tú tienes que enfocarte y qué servicio tienes tú qué es el diferencial que le vas a dar tú para que él vuelva a confiar en la marca qué tienes tú como tus servicios qué tienes de soporte si tienes una infraestructura un teléfono que se lo vas a dar mire aquí ese teléfono márqueme aquí está mi WhatsApp lo que usted necesite para no es que esté mala la marca tuvo una mala experiencia de cómo se la vendieron o cómo se la instalaron me ha tocado muchos casos oye pues es que este radio no funciona a ver cómo está instalado pues mire me puse un instante ¿qué modelo es? no pues ni siquiera están en la banda de la frecuencia del radio por un ejemplo o le pusieron cable hasta instalación de estéreo en lugar de un cable de 9913 esas son experiencias más experiencias que pueden tener clientes que ustedes se pueden topar con eso y decirle al cliente mire la verdad lo que está pasando es esto o sea tenemos que hacer un diagnóstico tenemos que ver todo lo que está en el entorno y no es que tenga una mala experiencia con la marca a lo mejor una mala instalación o una mala recomendación sobre todo esto que nosotros vendemos señores que es radiocomunicación no son aspirinas que las pongan en un mostrador y se las llevan no esto es algo que tenemos que estar capacitados es algo es una solución de comunicación les digo no cualquiera puede vender comunicación no cualquier persona puede vender un equipo de radiocomunicación y si lo venden a veces lo venden por venderlo pero no viene instalado y ahí es donde estamos entrar en las oportunidades de negocio para nosotros que nos identifiquen como especialistas de los sistemas digo no es que tenga una mala experiencia de la marca a lo mejor se lo instalaron mal es muy ya vean como cambia la experiencia tengo la experiencia de la marca pues que pasó ah mira es que no era lo que tú necesitabas necesitabas esto esto esta parte de aquí y el escuchar al cliente es lo que te va a dar a ti el preámbulo para dar una solución en mi opinión no sé los demás no sé si quedó contestada esa pregunta Jessica ya me abandonó se fue ese hombre se fue no no es que mi internet es un poquito inestable no pero sigo aquí ok les digo pues miren estos son de lo que tenemos de la lectura de un principio que les dijimos todo se cumplió ¿verdad? se tiene el estigma que el vendedor es un manipulador y que vende algo que no necesitas hoy en día ese estigma debe ser cosa del pasado ya lo acabamos de tocar también aquí ya nosotros escuchamos no imponemos lo que queremos vender es en base a lo que el cliente nos dice ¿sí? y un vendedor profesional de hoy contribuye a la ampliación de un mercado y no se dedica solamente a quitarle el negocio o la competencia ni pide favor a los clientes también muy importante ya lo tocamos aquí nos hacen el ejemplo de los celulares yo no le estoy quitando el negocio de los celulares simplemente en base a las necesidades y los niveles de una empresa yo sé dónde entran los equipos de radiocomunicación y en dónde entran los celulares o dónde entran los radios o dónde entra cualquiera de las soluciones ¿en base a qué? a las necesidades que tenga el cliente no estoy desplazando ninguna tecnología entonces claro yo les puedo decir ¿sabes qué? si sabes con los repetidores que te puedes interconectar a línea telefónica ah caray ¿puedo conectar un teléfono a un radio? sí sí lo puedes hacer ah pues no lo sabía no estoy desplazando el mercado estoy ampliando una solución que a lo mejor el cliente no tenía visualizador señores este hay más preguntas los veo todos muy seriecitos o nos están entendiendo todo o no nos entendieron nada una de dos muchas gracias este me gustaría ver si podrían compartir esta presentación y la anterior en el marketing sí claro que sí 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 les vamos a compartir este listo todo muy claro que bueno muchas gracias este claro que sí vamos a compartir los powerpoints este ahí por medio de que la gente de nuestra comunicación o consumimos ejecutivos de ventas por favor este consulten lo que viene siendo la presentación la vamos a compartir con todo gusto muy bien y muy buenos tips hay que ir aplicando estos hábitos de ventas vamos a les voy a seguir metiendo eso en la cabeza que es un hábito de ventas ¿verdad? no es una no es una técnica son hábitos de ventas sí a ver como fabricante magrista darán ay caray ya se me fue darán cursos de ventas para nuestros vendedores no vemos claro eso lo estamos haciendo en las visitas virtuales que estamos teniendo ahorita como CES si ustedes quieren incluir a su a su gente de venta les podemos dar una plática de ventas totalmente y si quieren una de productos por medio de nuestros vendedores háganoslo saber y hacemos un tallercito de ventas así de basiquito de lo que vienen siendo los equipos de radio básicos de la línea caetera y lo podemos hacer con todo gusto la perseverancia la inversión en la capacitación de prospectos en la captación de prospectos métodos de en leads presencia digital bueno todas las herramientas que están disponibles para esta parte de ventas también es muy importante es muy importante la parte presencial y la parte de negocio pero el dar a conocer nuestra empresa yo creo que ahorita como el curso anterior que vimos de redes sociales ustedes vieron los impactos que teníamos vamos a compartir también esa presentación los impactos de la gente que está dentro de las redes sociales es inmensa desde facebook instagram linkedin en fin este tiktok también yo no sé que hay tiktok de negocios ahí estamos ahí nosotros innovando Miguel está haciendo unos videos de tiktok todas esas herramientas todas esas herramientas todos esos medios de comunicación que hay que aprovechar ahorita más en esta situación yo creo que son muy importantes para todos hay que tener esa parte y la perseverancia es algo muy importante si mandé un anuncio y no tuve el resultado que tuve no se rajen no se agüiten sigan con esa parte de ahí va a haber resultados no que pues ya lo anuncié ya me tienen que quedar sin clientes tengo que hacer mi agenda como dice Jessica mis prospectos ir apuntando y lo más importante es el cierre y el servicio post-venta ya le vendí ahora tengo que seguir más allá más en esta parte me agrada más cursos como estos claro que sí los vamos a hacer claro que sí los tips gracias Karina a Jessica muchas felicidades por los tips muchas gracias Karina muchas gracias gracias por el aporte gracias Sergio Rola muy buen curso a sus órdenes para eso estamos aquí nos apuntamos para todos los cursos que nos compartan muchas gracias muchas gracias Basilio pues como muchas gracias por estar con nosotros Marta nos manda a felicitar muchas gracias ya sacaste la semana Jessica Pati Luna muchas gracias Pati gracias a todos ahí les estamos compartiendo nuestras redes sociales para que también entre en esa parte la parte de redes sociales es muy buena nosotros por parte de su mayorista estamos en Facebook tenemos nuestro canal de YouTube en Instagram en todos lados estamos difundiendo la marca porque es parte de ayudarles a ustedes en este canal de venta todo va hacia un objetivo ¿sí? muchas gracias a todos bueno aquí como saben bien tenemos una parte que es la parte ya de las del anuncio final ¿verdad? pero aquí ya mi compañero Joaquín va a hacer un movimiento nada más